Hola amigos, bienvenidos a JC Noticias. Hoy tenemos, las filtraciones de más accesorios, que saldrán en la experiencia de Australia Open. Lo que aún no se sabe es que si serán con Robux, o tendremos que cumplir con algunas misiones para obtenerlo gratis. Estaremos pendientes. Ya no se puede conseguir el accesorio de Santa en la chimenea, y el zorrito de Amazon. Ambos estuvieron gratis todo el 2022. Para los que lo obtuvieron felicidades. Se ha encontrado, que un creador, subió una copia de la clásica calabaza del accesorio de Roblox. Y en el catálogo lo encontramos como Pumpkin King. Eso, parece más a una fusión de otra calabaza límite, llamada Ghostberry. Ya no es posible obtener, el emblema de esta experiencia, que servía para conseguir las alas de las RB Batallas. Poco a poco todas las experiencias quizás lo hagan. Y siguen saliendo, caras de personas populares, como la de una señora un poco gordita, que es una youtuber. Hace maquillajes, postres, comidas y muchas cosas más. Ahora tenemos un accesorio que recientemente ha salido, es una gallinita. Que se posará en tu cabeza. Tierna y tranquilita. En el catálogo de Roblox, han salido algunos pensamientos, que puedes ponértelos, como una expresión. Quizás vengan pronto más de esos, con otras frases que estén a nuestro gusto. El creador de Bloxburg, ha dejado un comunicado. Que dice, que se está asociando con Kofiestein. Y les recuerdo, que hoy es el último día para obtener la rosquilla de los reyes. Si aún no lo tienes, apúrate antes que se acabe. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Solo donaré Robux, de 5 a menos, si ya han ganado antes. Pueden volver a participar, pero recuerden crearse un nuevo Game Pass de 5. Unansia mi grupo, Team JC de Roblox. Cada fin de mes premiaremos a los más fieles seguidores de nuestro canal. Solo deben participar todos los días, comentando, dando like y compartiendo todos nuestros videos. Recuerden activar la campanita, y poner su nombre de usuario al final de cada comentario.